Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidas al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana vamos a recapitular el primer semestre del 2023. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Estamos en noviembre de 2023, segunda quincena de noviembre de 2023. Ya se nos ha ido el año, ya no queda nada para acabar. Y para empezar a hacer las listas de mejores lecturas. Ya sé que muchos me diréis, queda todavía, todavía puede aparecer el mejor libro del año, porque todavía queda la segunda quincena de noviembre y todo diciembre, tenéis toda la razón. Pero es verdad que históricamente diciembre es un mes en el que yo leo muy poco. Y el otro día echando cálculos, yo creo que a mí me pueden quedar como unas 3-4 novelas para terminar el año, dependiendo de lo que me meta. Si no me meto en libros muy largos y tal. Entonces, una vez una persona muy sabia de estos mundos de Booktube me dijo que cuando hacíamos la recopilación de lecturas del año normalmente tendíamos a ser excesivamente generosos con las novelas que leíamos terminado el año, olvidándonos un poco en detrimento de las novelas que nos habían gustado mucho y que habíamos leído a principio de año. Tienes razón. Es verdad que yo conforme va avanzando el año tengo muy claro cuáles van a ser los mejores libros del año. Pero sí que tiendo a olvidarme un poco de libros que me gustaron mucho, que se quedan ahí en el tintero, que me gustaron mucho pero que no llegan a ser de lo mejor de lo mejor. Y un poco para vosotros, porque yo creo que con algunos libros este año no he sido lo suficientemente pesada porque los vídeos tampoco son excesivamente regulares. Entonces, hay libros que me gustaron mucho pero de los que a lo mejor no os he hablado lo suficiente este año. Y un poco para mí también porque para ir ordenando mis ideas y ver qué se va a ir colando entre la lista de mejores lecturas del año hoy voy a recapitular un poco y os voy a traer las que han sido las mejores lecturas del primer semestre, no. De los primeros cinco meses. Me he ido hasta el mes de mayo y son lecturas que se llevaron entre cuatro y cinco estrellas. Y hay algunas muy interesantes y de las que ya os digo que habla muy poco. No voy a mencionar aquí sagas recurrentes que han ido apareciendo a lo largo de todo el año. Precisamente por eso, porque han ido apareciendo a lo largo de todo el año. Por ejemplo, la saga Temerario de Naomi Novik, de la que he leído los tres primeros, no os la voy a mencionar. La saga de los Cázales tampoco va a estar entre las mejores lecturas del año. Pero como la he ido leyendo progresivamente a lo largo del año, me he leído los tres primeros y ya estoy leyendo el cuarto, la he ido mencionando recurrentemente. La saga de Macy Dobbs tampoco la voy a mencionar porque como la voy leyendo, la voy mencionando recurrentemente a lo largo de los meses. El primer libro que tengo por aquí es una novela romántica que me gustó muchísimo. Tenéis reseña de ella en Instagram. Os dejaré los enlaces de todo en la cajita por si no me seguís en Instagram y os queréis pasar a verla o si os queréis pasar y empezar a seguirme. Y esta novela es El silencio entre tú y yo, de Ana González Duque. Es una novela que me encantó, que llevaba en la estantería un montón de tiempo esperando. Me la mandó Ana y no sé por qué no la había leído antes. Y fue tan reconfortante, tan bonita, tan agradable, tan confortable, que de verdad es una novela romántica, pero con un componente familiar muy importante. Las protagonistas son dos hermanas y vamos a seguir un poco la relación entre ellas y las relaciones amorosas de cada una de ellas. Una es un estudiante que está preparando el doctorado y la otra es una cirujana. Me gustó muchísimo, le di cuatro estrellas. Y ya sabéis que algunas veces, impulsadas por lo mucho que nos gusta un libro cuando lo terminamos de leer, tendemos a lo mejor a darle más puntuación. Y por eso también he revisionado un poco. Y es que cuando la he cogido la estantería, cuando la he visto en la lista ahí con sus cuatro estrellas y la he cogido de la estantería, me he sentido tan bien al recordarla que me he reafirmado en las cuatro estrellas que le di en su momento. Es una novela que me gustó muchísimo. Ya sobran las palabras porque ya os he hablado de Ana muchas veces. Creo que su literatura es preciosa, es un lugar feliz y os la recomiendo muchísimo. Otro libro que leí muy, muy, muy a principios de año, este es del mes de enero, es El Prodigio. Este libro me gustó un montón. También tiene reseña en Instagram y también os la dejaré en la cajita de información. Porque además es una reseña en la que se compara el libro y la película. La película la tenéis en Netflix. La película es un poco rara. Yo creo que si no habéis leído el libro, cuesta a lo mejor un poco seguirla. A mí el libro me encantó. Nos vamos a ir a Irlanda al año 1840 y vamos a seguir una enfermera que se tiene que ir a un pueblo de Irlanda porque están investigando el caso de una niña que ha dejado de comer pero parece no afectarle esa falta de alimentos. Y ya empiezan a pensar que si la niña es santa, que si no necesita comer ni va a necesitar comer nunca, que si eso no le va a afectar. Entonces esta enfermera se va a enfrentar a ese caso, va a entablar relación con esta niña y vamos a encontrarnos con una historia en la que se intermezcla mucho el sentimiento familiar, la religión, las costumbres y las creencias populares, la posición de la mujer como esta mujer que es enfermera y que sabe mucho de lo que está hablando, no es escuchada sencillamente porque es una mujer y a las mujeres no hay que escucharla, sino es atendida a su opinión. Y es una novela que disfrute un montón, muy oscura, muy agobiante en algunos momentos, con un desenlace muy interesante y que a mí me sobrecogió mucho y es una novela que recomiendo muchísimo, que leí a principios de año y que pues creo que no he sido lo suficientemente pesada con ella, pero deberíais de leerla. Otro libro que tengo por aquí es una de las joyazas de este año, se meterá en lo mejor del año, veremos a ver al final cómo queda el balance porque yo soy muy exigente, pero es La flor del rayo de Juan Manuel Gil. Me encantó esta novela, me gustó muchísimo, me encanta el autor. Creo que la mencioné en su momento cuando la leí y no la he vuelto a mencionar a lo largo del año, pero creo que ya os he hablado ampliamente de la escritura de Juan Manuel Gil, de cómo me gusta ese estilo tan rico que tiene, de cómo me gusta su trabajo con la autoficción y de cómo me gusta que en sus novelas se explore de alguna manera el oficio de la escritura y aquí vamos a seguir pues al protagonista en una crisis existencial después de haber ganado un premio muy importante literario y vamos a ver cómo se obsesiona con una casa que ve en su barrio como un hecho cotidiano de la vida cuando está paseando a su perro. Le afectará de una manera interna muy importante y creará en él una obsesión tremenda que afectará a su vida personal, a su vida familiar y vamos a ver un poco el desenlace de esos acontecimientos. Me encanta su escritura, me encanta este hombre, es que de verdad escribe muy bien. Yo entiendo que a lo mejor sus libros pueden resultar en algunos momentos un poquito raros, pero yo de verdad darle una oportunidad porque para mí es un gustazo siempre leerle. Otra que tengo por aquí que se llevó 5 estrellas es El Jardín del Samurái. Este era uno de mis eternos pendientes, yo creo que esto estaba en la estantería desde que yo empecé con el canal. Lo he sacado en todos los martos asiáticos posibles, lo he cambiado de sitio 40 veces hasta que este año dije venga me lo voy a leer. Y qué maravilla. Yo verdaderamente creo que esta es una de las mejores lecturas de este año y os he hablado muy poco de este libro. Os subí un post a Instagram hablando de él, se llevó 5 estrellas merecidísimas. Y es una novela muy japonesa, muy contenida, muy preciosista, con unas descripciones maravillosas. Vamos a irnos al Jardín del Samurái en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Vamos a seguir a un chico que se retira a la casa que tiene la familia para recuperarse de una tuberculosis. Y allí va a entablar amistad con el hombre que cuida la casa y que cuida del jardín. Y vamos a seguir no solamente su historia, sino que vamos a conocer la historia de este jardinero, de los habitantes del pueblo, de cómo fue su pasado, de cómo... qué desencadenantes han llevado a las circunstancias de sus relaciones con ciertos habitantes del pueblo en este momento. Es una novela muy contenida, los personajes se quieren, pero se tienen mucho respeto y tú en todo momento la estás leyendo y estás diciendo, pero por favor, daros un abrazo. No sean correctos y educados. Tiene un lenguaje precioso y de verdad es una novela muy intimista y maravillosa. Maravillosa. Yo no he escuchado a nadie hablar de ella, ya os digo, yo llevaba con ella en la estantería desde hace un montón. Y desde luego esto se va a meter en lo mejor del año porque es preciosísima y la disfruté muchísimo. Con el que toca ahora voy a ir rápido porque me habéis escuchado hablar de él este año hasta la saciedad y no es otro que la huella del infierno de Leigh Bardugo, la segunda parte de la saga de Alessia Stern. La primera parte me gustó, esta segunda parte me ha encantado. Estoy muy emocionada con este personaje principal y de verdad yo ardo en deseos porque esta mujer se dedique solamente a escribir esta saga y nos traiga libros y libros y libros de esto y todos sean tan buenos. La disfruten muchísimo. Es que he hablado mucho de ella, tampoco me voy a poner ahora aquí a desgranarla, pero de verdad os la recomiendo mucho. Con este sí que he sido más pesada. Ahora voy con un libro que no tengo en físico, que tengo en digital, que es El Bosque. Es una novela que leí a principios de año, esta la leí en enero y también ha sido de las mejores novelas que he leído este año y no creo que haya sido lo suficientemente pesada. Es una novela que está escrita por la autora de la novela del color de la leche, que sabéis que es una novela que me gustó mucho pero que es tremendamente deprimente, es ultra deprimente, te deja hundido en el fango completamente, es una novela horrible. Es que a mí me gustó, pero decir que has disfrutado ese tipo de novela es como yo que sé, o sea, pero verdaderamente del color de la leche es una novela maravillosa. El Bosque es también una novela con momentos muy duros, vamos a seguir la relación de una madre y un hijo, la Varsovia ocupada por el ejército alemán, ellos viven en una casa y de repente por una serie de acontecimientos pues se tienen que escapar al bosque y se tienen que esconder en el bosque y vivir escondidos la madre y el hijo en el bosque. Entonces, es una novela con momentos muy duros, pero que al final del todo consigue dejarte un pozo mucho más positivo que la novela del color de la leche. Yo la disfruté un montón, es verdad que os hablé de ella en su momento y no la he mencionado demasiado a lo largo del año. Creo que también tienes reseña en Instagram, la buscaréis y si la tengo os la dejo en la cajita de información y la verdad es que no me acordaba demasiado de ella. Cuando me he ido a la lista se me ha venido a la cabeza del tirón, cuando he visto el mes he dicho en este mes leí el bosque, pero es verdad que la tenía ahí en el olvido de mi mente y muy mal porque me gustó muchísimo y os la recomiendo un montón. Otra novela que yo no sé si la he llegado a mencionar aquí o la mencioné por Instagram es el Comensal de Gabriela Ibarra. Es una novela también que me he leído este año en mi intento por eliminar de mi biblioteca digital libros que llevaban pendientes muchísimo tiempo. Hablaremos de eso y de cómo me ha ido ese reto ya más adelante cuando ya termine el año y pueda hacer balance de todo y es una novela que me gustó muchísimo. La compré porque escuché que Mikey la recomendaba y es una novela autobiográfica en donde la autora va a revisar su vida, va a hablar sobre la muerte y la relación que tiene con su familia a partir de dos acontecimientos. Uno, la muerte de su madre como consecuencia del cáncer y dos, el asesinato de su abuelo a manos de ETA en el año 1977. A partir de estos dos hechos que va a ir entremezclando en su narración vamos a conocer de alguna manera lo importante que es hablar de la muerte, aceptarla y como algo más y como una parte de la vida que es tan natural como la propia vida en sí misma. Es también una novela muy intimista, es muy cortita, pero yo recomiendo leerla poquito a poco, es corta, si te pones te la puedes leer en una tarde pero a mí me llevo mucho más tiempo porque la verdad es que tiene momentos que son difíciles y tiene momentos que son complicados tanto cuando habla del abuelo como para mí sobre todo cuando habla de su madre, como va hablando de cómo descubrieron el cáncer de su madre, cómo se va deteriorando, cómo fueron sus últimos momentos, es un libro precioso, precioso, absolutamente magistral, no tiene una coma mal puesta y sin duda alguna es de lo mejorcito que he leído este año. Ya voy acabando y tengo por aquí siempre el mismo día otro también de mis eternísimos pendientes, es una novela romántica que me gustó muchísimo, la tenéis adaptada al cine, a mí la película no me gusta demasiado, visualmente es que es una película que no me gusta, o sea, no llego a disfrutarla porque artísticamente y visualmente no me entra por el ojo, no me gusta. El libro me gustó muchísimo, vamos a revisionar y vamos a seguir la historia de dos personas que se conocen en la fiesta de graduación de la universidad y se hacen amigos y vamos a ver su relación a lo largo de los años pero siempre volviendo al mismo día, siempre se repite cada año el mismo día y vamos a ver un poco qué caminos toman sus vidas y cómo afecta eso a la relación entre ambos. Me gustó muchísimo de esta novela que los personajes son tremendamente imperfectos sobre todo el personaje femenino es absolutamente adorable porque es absolutamente imperfecto entonces es muy humano y eso lo hace muy real es un libro muy tierno muy bonito imagino que habéis visto la película y sabéis cómo acaba y la verdad es que era eso otro que estaba en la estantería desde hacía dos años y este año pues decidí quitarme lo de en medio y también esos libros que dices tú jolín los he tenido tanto tiempo ahí y son libros preciosos me gustó muchísimo lo disfruté un montón y aunque ya conocía la historia y sabía por dónde iban los derroteros debo de decir que la película está muy bien adaptada lo disfruté igual lo disfruté igual porque además iba preparada para el golpe final entonces si hubiera si a lo mejor no hubiera conocido la historia pues el final hubiera sido pues horrible y a lo mejor hubiera bajado mi puntuación general del libro pero como ya iba preparada para el golpe final pues lo disfruté mucho y lo último que tengo por aquí esto va a estar sí o sí entre lo mejor del año es Avenida Utopía de David Mitchell tenéis una reseña extensísima en el canal hablando de este libro ya sabéis que lo disfruté de todas las maneras posibles que me lo hizo pasar muy 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 bien sin duda alguna no he sido lo suficientemente pesada este año con este libro tenía que haber hablado muchísimo más de él y haberos dado muchísimo más la lata con él para que lo leyerais pero deciros que hace como dos semanas terminé otra novela de David Mitchell ahora mismo estoy leyendo otra novela de David Mitchell Las maravillas de Eviblio y en nada en muy poco vais a tener un vídeo específico sobre este autor porque creo que es un autor difícil que tiene títulos que te pueden echar para atrás pero ahora después de haber leído casi todo lo que tiene publicado en español creo que hay libros que son muy accesibles para empezar a leerle entonces me gustaría hablar un poquito de él porque es un autor muy interesante hablaros un poquito de sus obras y recomendaros libros por si queréis empezar a leerle y os pica la curiosidad recomendaros algún libro que puede estar bien para que empecéis a leerle me encantó me gustó muchísimo nos vamos a Londres a los años 60 a ver el ascenso de un grupo musical cómo se forman cómo empiezan a crear música cómo se convierten en una familia es un libro absolutamente maravilloso cada vez que pienso en él me saca una sonrisa y no entiendo cómo todo el mundo no está hablando de esta novela que es lo mejorcito del año esto ha sido todo por esta semana a la espera de ver cómo termina el año hay muy buenos libros en la segunda mitad de año pero este recopilatorio me ha venido muy bien para refrescar las ideas y para ir seleccionando lecturas para lo que se viene ya este mes de diciembre esto ha sido todo por esta semana un besito y adiós y y y y y y y y y